Ofertas de trabajo, ¿se dieron cuenta los sueldos que están ofreciendo en esta cuenta? Bueno, tengan mucho cuidado como trabajador dependiente, y a mí me pasó hace muchos años cuando estaba buscando trabajo que de repente, dependiendo de las condiciones, llegamos a caer en una desesperación y podemos hacer clic en lugares en donde nos pueden robar nuestros datos. Por eso es muy importante, primero, un auxiliar que gane un millón y medio, sabemos que eso no es real. Una persona de limpieza, yo le tengo mucho respeto y de verdad que siento que deberían ganar mucho más, pero un millón cien mil difícilmente como trabajador dependiente. Una psicóloga que gane dos millones y novecientos mil pesos es cuando ya tú tienes un cargo, por ejemplo, de subgerencia hacia arriba, unas responsabilidades que de verdad que hay que trabajar mucho. Hay muchas condiciones para que nosotros lleguemos a ganar como trabajador dependiente este nivel de sueldo. Por eso tengan mucha precaución donde van a dejar sus datos. Cuando nosotros vamos postulando a trabajos, tengan en consideración que nadie les va a pedir pagar una suscripción, pagar por la entrevista, ni nada. Es vital que cuando a ti te llamen a una entrevista, te prepares, veas de qué se trata el trabajo, etc. Y que obviamente después cuando llega la carta oferta, analices todo lo que te están ofreciendo. Pero esto no es verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!